bueno mi gente lo prometido es deuda ayer yo estaba trabajando una tapa de bloque de uno zz de toyota cuando la terminara dije que pues te lo iba a enseñar a terminar a deportear verdad te voy a enseñar lo que hice pues mira yo te voy a mostrar lo que hice y tú me vas a dar tu opinión qué tupina ese es el área de escape en donde se le agrandó el escape cómo se ve la moto opinión aquí en el área de de cepillado se le tuvo que arreglar y montarle dos casquillos que estaban malos se le agrandó un poquito el centro de donde va la válvula el asiento que es más pequeño para que tenga más fluido de aire esto le ayuda a que tenga más entrada y puede así como entra salga de mayor volumen y mayor volumen admisión tú me dices cómo se ve ya la tapa ya la terminé de portear yo la porté esto es un trabajo este para un cliente que me pidió de esta tapa normalmente esto es de un toyota 1zz toyota 1zz cuatro cilindros mil ocho cliente me pidió un trabajo heysin un trabajo heysin se le hizo hay personas que quieren verla tener cosas diferentes pues uno los complace haciendo el trabajo y pagan lo que paguen pues ellos son los que para lo que sea pero este es el trabajo de la ya por lo menos ya la terminé de ayer para hoy la empecé ayer la terminé hoy cuando tú vas adquiriendo conocimiento verdad en lo que haces la primera vez que yo hice una tapa de 1zz me tardé como una semana eso fue hace mucho tiempo porque poco a poco con el miedo de no dañarla a veces ahora no cuando ya tú adquieres el conocimiento y la experiencia pues ya tú sabes dónde trabajarla cómo trabajarla y avanza pero eso falta de práctica por eso te invito a que si te gusta esto pues lo haga sin temor práctica y así adquieres un ingreso no no dicen que eso es para eso no lo hace todo el mundo si eso es que se lo proponga los hace pero mira ve como quedó no es como quedó ahora yo voy a trabajarle a deber después de haberla terminado voy a trabajarle que el cliente me pidió que le trabaje el chamber porque esta tapa la habían hecho ya varias veces y cuando la cepilla mucho aquí tiende a tener problemas pues le voy a trabajar del área del chamber a escondérselo un poquito más porque está midiendo más o menos de profundidad 10 milésimas y así que llevarlo por lo menos por lo menos a 30 milésimas vamos a trabajarlo aquí nada yo no sé dime qué tú piensas este de ese trabajo que acabo de realizar que te acabo de mostrar cuando pueda hacer trabajitos en en sabe josquitas y eso que estos trabajitos mayormente yo hice un vídeo 2b un vídeo anteriormente de cómo lo estaba haciendo pero pues no lo puedo hacer mucho en el live de mantenerlo porque es mucho trabajo y se haría muy largo y yo lo que trato de llevarte lo más posible lo más corto posible para que tú puedas visualizarlo pero aquí te lo estoy mostrando ya terminado ahora voy a seguir bregando con ella en esa parte de los chambres cuando brega de los chambres si puede hacer un live ahorita y mostrarte lo puedes lo hago para que lo puedas ver y lo puedas apreciar pero así trabajamos danima chinchot una vez más aquí estoy vela para para mostrarte los trabajos que hacemos con mucha humildad verdad porque no nos podemos exaltar ni creernos mejores que nadie porque realmente ante dios todos somos iguales y todos pueden hacer los trabajos siempre y cuando se ponga a la disposición y aprender y eso nadie es mejor que nadie yo no me catálogo mejor que nadie me catálogo igual trabajo lo hago con esmero con pasión y cometemos mejor y muchas veces fallamos no somos perfectos pero los cogejimos y yo que te quiero decir es que no importa todos los trabajos tú los puedes realizar siempre cuando te lo proponga así que dios te bendiga mucho éxito cualquier comentario cualquier opinión verdad que tú tengas déjamela saber escríbeme la a ver si yo te puedo ayudar en algo y que sean opiniones verdad con todo respeto que lo digo que sean opiniones constructivas no no me dejo opiniones que trates de como de minimizar el trabajo que hacen mis colegas yo yo no minimizo el trabajo de nadie y he visto que pues hay personas que escriben como que para crear una controversia y yo no voy a contestar mensajes controver de controversia porque realmente dice es mejor ser el mejor callar y ser sabio porque muchas veces nosotros cuando hablamos nos volvemos necios tratando de contestar a esas personas y nos volvemos como ellas mejor no contesten nada y arte sabio y calla y dice que la razón grita pero es mejor tener paz que tener la razón así que yo te aconsejo yo te aconsejo a ti que tengas más mejor así tú tengas la razón y a tu trabajo después que tú lo hagas tú te sientas que lo estás haciendo bien algo como tú creas que sea si uno tiene derecho a aprender de los demás porque yo veo vídeos y todo eso y me gustan y incluso yo guau mira mira lo puedo hacer de esa forma porque se ve muy bien aunque yo lleve mucho tiempo en esto no quiere decir que me lo sé todo yo tengo yo aprendo todos los días puedo aprender de alguien que empezó los otros días y tengo una manera de hacer las cosas aunque yo lleve mucho tiempo y pueda adquirir esa esa idea porque es una idea muy buena así que no nos creamos mejor que nadie ni por el tiempo que llevemos solamente seamos humildes con esto quería traerte y esto bendiga mucho éxito cuídese mucho y nos veremos en el próximo like en dani te enseña y esto bendiga mucho éxito qué